A ver, a ver, a ver, un ratito, a favor de Lumiere, entonces se llevan aquí sobre Mosquito y le dan su tip a Lumiere, rápidamente voy a compartir contado la pantalla para que me acompañe, parte de abajo, pandita, contra Mus, plum, el último segundo de Linkswell, otro golpecito más y pandita, muy tocado, oye, 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 ahí está, aguanta, y si, el coach es vintage, que no, mira la parte de abajo, mira Lumiere, contra Vitality, ah, tú eras mi off, ahora te agarra, hermano, venga para acá, ¿quién llega, señores? Llega Nike, adiós, Juan, Choquito Nike viene haciendo una buena partida con Electric Prophet contra el squad de Starbucks, y está, pero, ¿qué va a pasar cuando no esté igual a Lum por Choco? Porque Darmago está en problemas y podría estar muriendo, sí, vamos a ver si vuelve la parte de mí, también utilizado a Ring of Blood, van a seguir avanzando, rápidamente también que Lumiere, que mata a Darmago, Lumiere, se encarga de llevarse el kill sobre el mid laner de los chicos, de Guaguitas, y ahora Panda podría ser la próxima víctima, ahí está, de nuevo avanzando, falla, es un poquito nuestro Godfade, pero, ah, uy, no, sí se murió, un golpe más, muere, a manos de Lumpi, tranquilo, entonces, el quispe de la luz, Y Choco, que van a matar de Grimstroke, le está stackeando ahí los Melch, pero mira, ya lo saben, ya lo saben, sí, ya se lo conocen a Lumiere, y pa, mira acá, hermano, de Torrent, muy buena, Lumpi se va, oye, oye, hermano, el Mosquito Moose, mano, qué buena play del Mosquito Moose, a pesar de que al final se muere por la granada de sangre que le tiró el Electric Prophet, van a estar participando para todavía tener algo de gotita, así que rápidamente también van a ir sobre esta muerta, Pyke activa el, uy, no, pero este build, oh, oh, Darmago, cuidado, vamos a ver, Gossip, adiós Darmago, Vitaly se lleva el kill, y ahora Night también se va a estar muriendo, ay, 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 Tavo, esto me hace recordar al día de ayer, papá. Muy buena play también por parte de Pyke, Choco, que cuando parecía que el barco no le iba a impactar al, al Mars de Darmago, tira el Deadshot para regresarlo al Mars, mira, medio Lumpi, oleándose a Pandita, qué bien, aquí este Keeper of the Light, que ya tiene Travel Boots, eh, la urna, y no van a poder frenarlo, hasta que al menos Darmago cuente con esta, eh, Brin Gagger, Choco, es una de las debilidades aquí de jugar el Mars medio, sabemos de que... Le encuentran a Lumiere, el hookshot, sabía a Lumiere que iba a llegar, Gardic, es que han jugado juntos, hermanos, cómo es, ¿no? Par con tu ex compañero, pero así es el Dota, amigos, así es el Dota, mientras tanto, Lumiere se muere a manos de Vitaly, y Lumiere logra matar a Gardic, el intercambio, cuidado, van a hacer algo más, ajá, Arena of Law lo quiere matar a Lumpi, se va a estar muriendo, Rippersay y a tu casa, quispe de la luz, dos bajas por parte de los chicos de Infocory, y una baja por parte de las guaguitas. Váganse en la parte de medio, no hay nadie, amigo, no hay nadie, el único que está cerca es Panda, uy, lo encuentran, lo acaban de matar a Panda, recuerda, Tavo, eh, anda antes de morir, suelta esta Tombstone, la lápida hace lo suyo, salen los zombies, y se van a retirar, aguanta al final este Undying, lo van a estar matando a Gardic, mientras tanto, Darmago utiliza a Arena of Law, lo quiere matar a Moot, Rippersay de Oscar para sellar, aquí, a este Grimstroke, 7 a 10 en marcador, Pavalín. ...yendo ahí en visión enemiga, muy buen guardeo ahí también por parte de Nike, comienza a farmear la jungla del rival, y mira, el Keeper O'SdeLight lo acaba de encontrar. De frío, no, el Keeper ahí, uy, dice, ¿y esto? Ay, 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 lo agarra el grito, ay, no, le va a costar la vida, ¿y cómo? ¿Qué pasó? No, no, así que ya saben. Vamos a ver, avanzan, epa, el Haze, uy, ya lo van a encontrar, lo vieron, lo vieron, ahí está, entra a pelear, ¿qué pasó con Lumiere? Entra, hay una forza entonces, caballeros, y mira, impacta sobre dos, lo van a matar a Panda rápidamente, Pikes se encarga de ir atrás, rápidamente, Pierce Seville, y mira, Pikes, justo a tiempo, hermano, mira cómo balea, ¡esta muerte, hermano! Uy, no me creo, no te creo, no te creo, papalindo, qué buena jugada colectiva por parte de los chicos de Infinity, ¡pim, pam, pum, tiki-taka! ¡Qué rico! ¡Toco! Ni siquiera tuvo que utilizar la BKB, la muerta de Pikes, para poder desintegrar a toda la escuadra, de las guaguitas, ¡Ninguna, nadie utilizó BKB! ...lugar probablemente con Mr. Choco, también estamos cubriendo una que otra partida, y mira, arriba Choco, acaban de agarrar al Nature Prophet de Nike, que podría estar escapando, no, va a morir, está frío, se va a morir, está frío, rico, es que no tiene, tenía TP, pero igual era complicado, estaba llegando Gardic, tenemos también a Lumpy, se juntan en la parte de todos los muchachos, Infinity se ve superior a guaguitas, más o menos en estos primeros 23 minutos, tremendo lo de Gardic, Power Cox, Exmar, ¿a dónde te vas? ¡Carraro! ¡A dónde te vas! Le dice Vitaly, a ver Pez, correteame ahora, ¡muere! Lumiere, a manos de Moos, ¡buen trabajo! Lumpy reconoce, buena iniciación, le dice a Gardic, van a seguir avanzando por la parte de top, pero veo sólido este Infinity, honestamente. Sí, Choco, este Pyke no para de tipear a Lumiere, creo que así ya es el segundo tip. De dos a cero, guaguitas, y ahora mira, Darmago inicia el Espíritu, el Espíritu de Marlo, impacto sobre nadie, pero lo quiere matar también a Vitaly, que también lo que viene a hacer la beca, uy no, la Blame, ahora de nuevo, la beca B de Darmago, nadie muere por ahora, Lumiere sigue peleando, va a morir rápidamente también, Gardic, va a morir Darmago, se va a morir Oscar, y ahora también puede morir Fanta, cuidado, el tremendo trabajo que hacen los chicos de Infinity, destrozando a la guaguita. Y alguien para Infinity, amigos, triple kill para Pyke, cuatro bajas por parte de guaguita, solamente sobrevive Lumiere. Por más de que Oscar me parece que tiene el último Choco. Uy, estos son fríos, los chibolos, man, no usan beca B. Ninguno ha usado, ¿no? No, nueve segundos, ¿no? Vamos avanzando por acá los muchachos. Mira, Tolito, mira, pa, 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 pa. Uy, no salga el Darmago, no, cuidado, la beca B. ¿Qué hace la beca B? Mira, Pyke, parado, mira, no quiero utilizar nada. Nada, ahí nomás, paradito, ya, saludos, saludos, dice. Saludos, saludos para toda la gente. Hoy, Pyke berraco, mano. Hoy, berraco, ese chibol. Muy berraco, Pyke, ¿eh? No prende la beca B, a pesar de que ahí también tenía la Ace of the Immortal. Ahora no hay arena, Choco. No hay. ¿Cómo vas a evitar de que la muerta reparta la cantidad de daño que hace? Y justo le llega el refresh. Acá podría dar la sorpresa de Armago, ¿eh? Ojo. Cuidado, ah, cuidado, amigos, que ya le llegó la refresh orb a este Mars. Vamos a ver si sorprende. Pyke se perfila, sigue metiendo bala, destruyendo lo que viene a ser la Tierra 3 en la parte de abajo. Llega también ahí. ¡Oye! Le dice Pyke. A ver, enciérrame. Hoy, sigue sin metido. Dice, hoy, no, frío. Parado nomás, utilizo Pirste Bill. A ver, golpeame, papá. De nuevo, sale. Ahora sí la beca B para querer matar. Ya salí, hermano. Muere uno, muere dos, posiblemente. Cuidado con Oscar. En problemas, Jules Scepter se van a bajar rápidamente también la Tierra 3. Lo tuvo que utilizar para jalarlo. Cuidado, ¿eh? Vamos a ver, amigos, que aquí comienza a seguir disparando. Está muy parado. Dice, voy a salir para matar a alguien, ¿eh? No me hagas activar la beca B, dijo. ¡Oye, Darmago se va a estar muriendo! Al parecer, mira, Pyke se la tiene jurada. Darmago se puede estar muriendo. No deja cerrada. Silenciado, saludo de muerta. Otro golpe más. Double kill para Pyke, señores. Se va a murir Night. No, cuidado, que se muere Lumiere. Lo va a matar a Garding. Rápidamente golpea a Lumiere. Se muere. Rible kill para Pyke. Double kill para Lumiere. Pero solamente te das cuenta que mueren los supports en Infinity. Ojo, ya ha pasado en esta pelea un desastre por parte de las guaguitas. Y es que el mar de Darmago, Choco, está choqueando. Según Likipedia, claro. Uy, mira, lo van a agarrar a Nike. Tremendo lo de Garding. Muy buen hústure ahí por parte de Garding. Tremendo lo de Garding, amigos. Creo que van a estar... No, acá Nike se muere. Es que no tiene TP ni para... No, no tiene ni mana para el teleportation. Y adiós. Uy, 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 amigos, ¿ah? Final de las guaguitas o el comeback. Uy, lo mataron a Garding, mano. Están llegando. Vamos a ver. Llega... Uy, ¿qué? ¿Llegas? Achorado, ¿eh? Uy, achorado el Kunka. El Kunka dice, a ver, a ver conmigo, ¿ves? A ver conmigo, hermano. O no, lo van a estar matando a panditas. Había metido en la Tumston. Llega también Darmago. Pero a ver, las BKB los neutralizan al mar. Prácticamente no puede hacer nada. Y ahora se quedó sin mana. Se quedó sin mana. Rápidamente también el Zowring. Vamos a ver si mete otra ruina. O Blood. Se está quedando sin mana. Cuidado por ahora, Darmago retrocede. Murió Panda. Ay, no. Muere también Night. Y ahora también Darmago intenta escapar. Mientras tanto van a ir también sobre Lumière. Pero se pone plana con Pyke. Se para Pyke y dice... ¿Qué puso y fue, hermano? ¿Qué fue? Le dicen aquí a Lumière. Muere entonces esta Templar Assassin. Y ahora también muere Oscar. Double kill para Vitaly. Se paró el Kunka. Y hermano... Muere. GG. Si mantienen este ritmo podrían llevarse la serie 3 a 0. Ayer ya los destruyeron.